Hi-Tech Air Shipping del Perú Somos una agencia de carga consolidada en Estados Unidos y ahora con sucursales en toda América, Europa y Asia, desde las cuales ofrecemos un servicio completo de carga tanto aérea como marítima, llegando a cualquier punto del emisorio con lo que usted necesite trasladar. Nuestro personal está altamente calificado y nuestros procesos son seguros, profesionales y efectivos, asegurando así el arribo de su embarque donde usted lo necesite. Hi-Tech Air Shipping del Perú. Cargo Solutions. High Quality, High Priority.